El grupo E Ahí échate la jugada Voy con Alemania Japón Japón va a dar la nota Japón va a pasar España España y Japón pasan en ese grupo Alemania y Costa Rica A vender frutas en la parada Ahí está A vender frutas en la parada Alemania y Costa Rica